En esta mañana a la Casa de la Cultura, porque obviamente es el fin de semana, va a haber actividades, así que bueno, César, Cami y Nico nos van a contar un poquito de qué se trata, bueno, y cómo surge, digo un poco, cuéntame cómo surge la idea de hacer este evento para las infancias. Muy buenos días. Muy buenos días, bueno, es una propuesta más, más ni menos, para facilitar, asegurar y garantizar el acceso a la recreación, a la cultura en estos tiempos donde cuesta todo mucho más, y con la firme convicción de que los recursos municipales están a disposición de las personas que viven en nuestra ciudad, así que una vez más nos dirigimos a las infancias con un gran evento para compartir en familia también. Bueno, Cami me imagino, obviamente estás a cargo de la dirección que justito da a niñeces, adolescencias y familias, así que bueno, Cami me imagino que, bueno, es un evento importante, es el primer festi que se hace para los niños, ¿verdad? Sí, Eli, es el primer festi que realizamos para las infancias, también un poco replicando el festi de las juventudes que vienen realizando desde el área de juventudes. La idea, obviamente, es invitarlos a todos este domingo, 28 de abril, a las 15 horas. Como decía César, es un espacio donde va a haber talleres, juegos, actividades, obviamente, lúdicas y de espectáculos para las infancias y las familias. Ahí va a haber un taller que es de construcción de juguetes, que va a estar a cargo de Hernán Lira, que es de Pergamino, nos va a estar acompañando en la jornada. En este taller lo importante es que vengan acompañados por algún adulto, ¿sí? Porque va a haber algún manejo de algunas herramientas. También va a haber un taller de cocina, un taller de arte y un taller de ambiente que va a estar a cargo de la dirección de ambiente, donde van a poder hacer unos plantines y van a poder hacer observación de insectos. Así que bueno, la idea es que va a ser una tarde divertida para los niños y sus familias. Además, muy lúdica, se escucha por lo menos por lo que nos contás, van a llevarse también una especie de aprendizaje también en esa tarde. Es para todas las edades y bueno, obviamente gratuita. Sí, sí, obviamente. Y la idea es que vengan simplemente a pasar una tarde para divertirse, para crear, para interactuar obviamente con otras familias y otros niños. Y también va a haber un espacio de aprendizaje porque sobre todo también en el taller de medio ambiente va a haber también una profe que va a estar enseñándole algunas cuestiones que tienen que ver sobre la huerta. En esta observación de insectos van a haber también una explicación sobre el hábitat y la importancia de ello. Así que bueno, va a ser una tarde y una jornada muy linda. ¿Hicieron una invitación a las escuelas o la podemos hacer ahora? Sí, obviamente. Invitamos a todas las escuelas. Ahora Nico nos va a contar que también nos van a acompañar. Ya estuvimos contactándonos con algunas escuelas, inspectoras y demás para invitarlos a participar de esta jornada. Excelente. Bueno, Nico, obviamente estás, sos parte de la juventud, parte de la... Estás muy pegadito a todas estas direcciones, así que no podés quedar afuera. Y me imagino que también vos y tu equipo, la gente que te acompaña, estará presente. Sí, vamos a estar acompañando el Festi. Van a participar Quinto Naturales de la Escuela San Martín, que se van a ocupar de una feria del plato. Así que bueno, los invitamos a las familias a que puedan traer el mate, porque bueno, va a haber algo rico para comer y para tomar. Excelente. Bueno, me gusta esto que también se involucren, ¿no es cierto? Los más jóvenes, con los más niños, digo, la familia completa. Sí, sí. Venimos haciendo un trabajo ya hace un tiempo desde la oficina, invitando a los que son Quinto, Sexto, Centro de Estudiantes. Sobre todo es esta época que por ahí empiezan a juntar dinero para el viaje o para los buzos, para la presentación, poder acompañarlos en este momento, que bueno, que está difícil. Entonces poder abrirle esto de los eventos municipales para que puedan sumarse y poder recaudar algo de fondos. Excelente, excelente. Bueno, ¿qué pasa con el clima? Porque bueno, es al aire libre. Bueno, no sé si dan solcito, si dan nublado. Pero bueno, vamos a hacer fuerza para que sea un día agradable y soleado, ¿verdad? Cruces de sal, cruces de breas. Sí, aparentemente hasta el día de hoy el pronóstico indica que va a ser un lindo día, la lluvia viene recién sobre la noche, así que nada, esperamos recibir una tarde plena en familia, con amigos, con amigas y disfrutar. Excelente. Bueno, reiterenos entonces el día, el lugar y el horario. Bien, Eliezería, este domingo 28 de abril a partir de las 15 horas en Plaza San Martín. Los esperamos. Gracias.